¡Bravo! La bolita va a ir bien, se quede con ella y nunca bailará. La bolita va a ir bien, se quede con ella y nunca bailará. ¡Bravo! ¡Eso nada, guerrillo! ¡Viva el suelo! ¡Ay! ¡Cállate, papá! ¡Cállate, papá! Si tu vino te paga, yo estoy contento, estoy cantando. Porque en la tristeza, no la morena y esto ya va. La bolita va a ir bien, se quede con ella y nunca bailará. Se quede con ella y nunca bailará. ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! Gracias por ver el video.